España, el superintendente de salud del doctor Fabio Aristizábal, que ha estado en la ciudad de Cartagena, en el Hospital Universitario del Caribe, fortaleciendo toda la red de asistencia, la red de servicios, la red de camas, y ha estado también supervisando cómo se sigue mejorando la infraestructura hospitalaria en la costa caribe colombiana. Así que le voy a pedir, señor superintendente, que usted nos cuente desde el Hospital Universitario del Caribe en Cartagena, cómo avanza este proceso de expansión de capacidad de atención y también cómo se viene vislumbrando el fortalecimiento en el resto de los departamentos de la región caribe. Así es, señor presidente. Quiero enviarle un saludo muy especial a usted y a todos los colombianos. Hoy me encuentro en Cartagena. En estos momentos estoy en el piso 9 del Hospital Universitario del Caribe, cumpliendo un compromiso a nombre de su gobierno, un compromiso que habíamos adquirido con todos los bolivarenses, rescatar el Hospital Universitario del Caribe. Esto lo hemos logrado gracias a una alianza que establecimos con el gobernador Vicente Blen al inicio de esta emergencia. Ha contado también con la unión del sector público, del sector privado, de muchos aliados estratégicos liderados por el agente interventor, que hoy permite que tengamos una mejor infraestructura y nuevos servicios de salud. En poco tiempo lo logramos, presidente. Cerca de dos meses, dos meses y medio, remodelamos dos pisos completos que estaban completamente abandonados hace 17 años. Se activaron nuevos servicios, hemos remodelado salas que estaban cerradas, hemos ampliado las unidades de cuidado intensivo, camas, equipos, especialmente dotados por el gobierno nacional. Lo hecho en este hospital, presidente, puede ser sin duda la obra más importante de infraestructura que hayamos realizado durante la pandemia. Al igual que este hospital, que es el Universitario del Caribe, hemos venido fortaleciendo otros hospitales de otros departamentos a nivel nacional. Hospitales emblemáticos regionales que hemos ido fortaleciendo, que hoy tienen ya unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidado intermedio, camas de aislamiento y camas de observación. Quiero recordarle una cifra, presidente. Al inicio de la pandemia, en los hospitales que tienen alguna medida de vigilancia, teníamos 137 camas de unidades de cuidado intensivo. Hoy, presidente, y colombianos ya tenemos 394 camas, un aumento del 287% en esta capacidad institucional. Es así como por instrucción suya, presidente, seguimos comprometidos en vigilar a todos los actores del sector salud para que trabajen por la vida y por la salud de todos los colombianos. Esto ha sido un esfuerzo no solamente nuestro, presidente de la superintendencia. Aquí debo reconocer y agradecer el trabajo articulado con muchos aliados, especialmente algunos gobernadores, como el de Córdoba, el de Bolívar y el de Sucre, que nos han ayudado en la costa atlántica de nuestro país. Lo mejor, presidente, es que cuando pase la pandemia, cuando ya volvamos a la normalidad, toda esta capacidad instalada, todos estos hospitales le van a quedar a las regiones. Esta mejora que tenemos hoy en la infraestructura va a ser vital para las regiones. Hoy, presidente, con el marco de este renovado Hospital Universitario del Caribe, seguimos trabajando por el mejoramiento de la salud de todos los colombianos. Gracias, presidente. Muchas gracias, superintendente de salud, doctor Fabio Aristizábal.